El proceso de tierras productivas en pos de proyectos inmobiliarios nos interpela como sociedad. Salimos a consultar a algunos protagonistas. En Villa Regina, Otilio Lazo, del sector inmobiliario, describe el fenómeno en la localidad. El avance de la población hacia la chácara pero se torna inevitable porque quien queda alindante al centro poblado es el blanco del ataque, del robo, del destrozo, de la inseguridad. Entonces eso empieza a caer, su predio empieza a caer en actividad, en calidad y después se torna acto para rotearse. Pese a que Regina ha sido uno de los principales municipios del valle que tuvo una ordenanza muy dura vigente de que no dejaba lotear. Se ha modificado en los últimos tiempos porque ha habido tanta presión que a través del municipio ha pedido excepción en algunas chácaras que estaban ya pegadas a los barrios y se hicieron loteos sociales ahí. Están en este momento vendiendo lotes, se han vendido, la gente construye. En algún lado tiene que ir la gente, ¿está bien? Pero también la producción, ¿qué pasa? Decimos, no dejamos avanzar al... Yo pienso que el pueblo avanzó sobre la chácara. En General Roca, Emilio Scola, también del sector inmobiliario, cuenta cuál es la situación en esta ciudad. Sí sabemos que hay un gran interés de venta y una gran cantidad de oferta. El tema es que no todos los productores entendemos que es el trabajo de toda su vida y hay mucha cuestión emocional al momento de vender una chácara. Entonces, no todos los productores pueden poner o están dispuestos a poner su chácara a la venta al valor real de que el mercado está dispuesto a pagar. Hemos tenido ventas de chacras en el último tiempo. Las que hemos podido vender son las que el productor realmente entiende la situación reinante de la fruticultura. La necesidad de regulación es evidente y la necesidad habitacional también. Los consejos deliberantes son el ámbito donde se discute cómo regularlo. Domingo Vallejos, presidente del Consejo Deliberante de Regina, habla del fenómeno. La regulación obviamente se hace por la ley, que es la ordenanza municipal. Esa ordenanza estableció un límite hace algunos años y obviamente el crecimiento y la demanda social de nuevas urbanizaciones llegó a correrse esos límites, a ir modificándose porque como bien nosotros entendemos las ordenanzas no son reglamentaciones estancas, tienen que ir actualizándose en función de la dinámica social de cada comunidad. Independientemente del negocio, los problemas de convivencia como comunidad se hacen evidentes. José Molinaro, histórico productor de Villa Regina, cuenta cómo se vive el proceso en su localidad. Estamos ya empezando a tener problemas porque está invadiendo demasiado lo que es la zona frutícola, que es un problema para el que llega y para el que está. ¿Por qué? Porque se pierde. Están haciendo barrios que ya tienen un kilómetro por cuadrado, en el caso de Villa Antártida, todo lo que era la zona casi a dos kilómetros del centro, está llegando ya todo lo que es urbanización. Se crean problemas con lo que van quedando con las curas, con los canales de riego que se van anulando, nadie los puede mantener. En fin, es todo un drama, ¿no es cierto? Y son tierras productivas bajo riesgo, que hoy es lamentable, ¿no es cierto? El fenómeno duele a quienes trabajan la tierra y a sus familias. Como nos pasaría a todos que nos aferramos a lo que tenemos, por lo que antiguamente nos dio, o por el trabajo que volcamos en esa tierra, por lo que pagamos en su momento y el trabajo que le agregamos de toda una vida. Me tocó personalmente vender una chacra de una familia de acá de Roca, que vivieron 60 años en esa chacra. Y bueno, los atendí como si fueran mis abuelos y realmente lo vendieron con todo el dolor del alma. Pero bueno, gente de 90 años tenía que venderlo, si no, ¿qué iba a hacer? ¿Hay alguna alternativa? Desde la producción se plantea poner el eje en reforzar las economías regionales. No tengo nada contra eso, aclaremos, no es que yo esté en contra de eso. Pero mata la producción y no puede ser, porque bueno, no podremos producir más manzanas, produzcamos otra cosa. Acá faltan papas, cebollas, falta de todo. Entonces, no podés invadir campos bajo río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!